El primer imperio chino Trazando una línea justo por el centro de China, vemos al río Amarillo. Ahí comenzaron a desarrollarse los primeros pueblos que antecedieron a esta gran civilización. ¿Saben cuándo? ¡Uf! ¡Como 5.000 años antes de Cristo! Alrededor de 1.500 años antes de Cristo, todos estos pueblos fueron dominados por unos temidos gobernantes llamados los Shan. Ellos eran todos descendientes de la misma familia, y por ello se les adjudicó el título de Dinastía. Luego de los Shan, otra dinastía tomó el control de este territorio. Estos fueron los Shou, que gobernaron hasta que el Imperio Medio entró en una etapa de ¡Todos contra todos! Esta fue llamada...